Muy buenas a todos chicos, soy ErcoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en esta, bueno, Royal Court, ¿no? Por supuesto, es la expansión. Y vamos a continuar con nuestra pequeña aventura, ¿vale? Que ya en el anterior capítulo, bueno, ya hemos... ya nuestro legado nature, ¿no? Por supuesto, ya está empezando aquí a tener... Una represalia... ah, vale, aquí está la capital, vale, es que no la veía. Vale, entonces, nosotros ya no estamos... ya nos hemos expandido, ya nos estamos haciendo más del 50% de lo que viene siendo de la... Bueno, por esto no es una isla, bueno, va. Península, vamos a llamarlo por algún lado, ¿no? Eh... el caso es que estamos intentando hacernos con el corazón, eh... de... pues bueno, pues de aquí, ¿no? Lo que pasa es que tenemos a los enemigos que, mmm... misteriosamente, pues bueno, pues se aliaron... se aliaron con... con unos que yo pensaba que iba a ser el señor Y por lo cual no iba a atacarnos, pero no, es que las... es que se parecen muchísimo a los emblemas, ¿vale? Y entonces me tuve que hacer un aliado de Buji corriendo y aquí están mis aliados que me tienen que soportar... que me tienen que aguantar Y aquí están los enemigos, ¿vale? Entonces, vamos a ver si tenemos suerte y van pasando cositas buenas, ¿vale? Es que yo creo que van a... van... Yo creo que deberíamos de irnos Nos vamos a ir Vale, se van... ¡No! No puede ser, tío, que nos han pillado, tío, pero si se habían quedado parados No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío A ver Tímido, impaciente o voraz ¿Cómo vamos de... el estrés? Vamos bien Entonces, tímido Impaciente No Y voraz, tampoco yo creo, no A ver Ojalá Eso, 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 eso Esto es lo que yo buscaba, ¿vale? Que mis enemigos... Bueno, aquí también se están haciendo ya por dos mil, ¿eh? A ver, ¿cuánto nos hemos quedado al final? Dos mil doscientos por tres mil, ¿vale? Se supone que deberíamos de poder contra ellos Entonces Están viniendo justo a donde nosotros nos estamos desplegando Ya está, ya está Venga, vamos Mil cuatrocientos y mil cuatrocientos Venga, vamos A la carga, ¿vale? Sin pensárnoslo Acepto Aquí hay una facción peligrosa, ¿vale? Una derrota A ver Y una facción peligrosa No pasa nada Dice que Perdemos Eso Tendríamos que verlo, ¿no? ¿Vosotros Veis esto que es que... Pero si somos... A ver, para, para, para Para un segundo A ver, lo del control Ya está todo controlado Ya está todo perfecto Vale, bien Aumentación de las levas Y el problema está en Si nosotros somos cerca de tres mil, tío ¿Por qué pone? A ver Más Bueno Vamos a hacer una cosa Si yo me vengo aquí Se supone Se supone Se supone que yo aquí También estaría jugando A la defensiva, ¿no? Se supone que yo aquí Estoy jugando a la defensiva Uf Y aquí es que se han dividido No, ah, vale, no Es que se han vuelto a juntar Vale, lo... Y esto es un... Esto es... Esto es malísimo, tío Que estén aquí arriba Es malo Entonces lo único Que podemos hacer Es esperar a que Volvamos a tener Unos poquitos de hombres E intentarlo Es que le sacamos casi mil Es que mil tendría que ser suficiente Como para poder ¿Cómo lo hacemos? Tío, me hace falta Un plus Lo de la facción peligrosa ¿Qué es lo que pasa? Vale, no Se supone que tampoco Van a dar demasiado Demasiado Alarma Entonces tenemos Dos hijos Tenemos dos hijos Este es mi hijo Que tiene once Pero ¿y por qué se ha quedado Mutilado? Porque a la guerra Seguro que no lo he podido mandar Ah, bueno Pero a lo mejor En alguna Ah, pero ¿Y este hijo mío Entonces no tiene mujer? Espérate Vamos a buscarle una Espérate Bueno, primero Yo Yo sí puedo tener cónyuge Por lo cual Aliadas ¿Dónde estás tú? Compañía mercenaria Tío Qué coñazo Vamos a ver Otra Este 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 es bueno ¿No? A ver Yo me estoy liando A ver ¿Este quién es? Este tiene 1100 Me podría dar el número Este hombre Lo que pasa es que Me va a salir una joroba No quiero yo Tener hijos con joroba ¿Y este dónde está? Este está aquí Y tiene dos mil y pico Esta es muy buena Chicos Creo que vamos a hacer Vamos a hacernos un casamiento Y vamos a Llamarlos Gasto 150 Pero es que me va Me va a dar el número Me van a dar el número Entonces Una vez que estos ya se me unan Que van a ser La muerte Ya pellizcos Tío Ya esto Ya con esto Ya sí que vamos a A desbaratarles la La conjura Aparte de que ya ¿Cuántos somos ya? Porque nos estamos recuperando 6000 Porque ya somos 4000 Frente a ellos también Es que son 3000 Es que ellos también van creciendo Que es lo malo Espero que tú también Estés a mi lado Cuando te necesites Vale Eso es un chantaje O nos hacemos Yo creo que no hace falta Que Hacerle chantaje ¿Vale? Entonces en todo caso Llevarnos mejor Si es que no Nos caemos bien Pero bueno Lo de la amistad Siempre viene bien también Tener a nuestro hijo Que sea amigo Pues también mola A ver si vienen A ver si vienen Administrador Vale No está mal Tenemos 17 Espérate Lo tenía parado ¿Qué está haciendo este? Ah Está yendo a por los A por los otros Por allí arriba Y esto también Sigue aquí Espera 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 Que hemos hecho Ahí un amago Vale Esto es bueno Esto está bien Porque Van a ir perdiendo También territorio Y si van a por su capital Pues bueno Pues mejor Mejor Luego ya Cuando terminen Con esta parte De aquí arriba De hecho Podríamos Hacer Nosotros también Un amago Como de ir Por allí arriba A su capital No 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 Estamos aquí Estamos aquí Como defendiendo La posición Está bien No Porque yo creo Que queda así Un poquillo claro Entonces Esto están defendiendo Esta capital Nosotros estamos aquí Perdiendo Porcentaje Porque no estamos Controlando La parte Interesada Vale Entonces Poco a poco Se va a ir Acercando Al menos 100 Pero claro Estos de aquí Van a ir Van a ir A por ellos Van a ir A por esta ciudad Esta ciudad Y a la capital Cosas que también Nos van a dar Más puntuación Bélica Cuando terminen De por allí arriba Pues Ya sabéis Van a venir Por aquí abajo Y Y lo malo Es que se van a quedar Aislados Totalmente Aislados Entonces De vez en cuando Vamos a ir Como Es que Me da mucho miedo Tío Porque sería Una batalla Bastante igualada Me da bastante miedo Pero Bastante 2.900 No sé ¿Dónde está el límite? 5.000 5.000 5.000 Sí No Pero ellos son Ellos Ellos ya tienen Ellos van ganando También Bastante Nos tenemos que dar Un poco de prisa Que raro Que rabia Me está dando Que esto No sea Nada rápido Tío Esto tendría Que haber sido Una conquista Express De esas Y no que se Complicara tanto Más 26 Vamos a pasar A 25 25 También No 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 estamos Mejorando Tampoco Vamos a Coger Y vamos a irnos A su capital A ver Que es lo que ellos Hacen Ellos Yo creo que van a Intentar también Ir a nuestra capital Pero bueno Vamos a Vamos a Darle un poquito Más de vidilla Y en el momento En el que nos unamos Los cuatro Y los cuatro Vayamos A por ellos A por ellos A por esto Yo creo que Yo creo que Ahí ya sé Que vamos a ganar La batalla Nosotros De mientras Pues venga Poco a poco Lo de la facción ¿Cómo va? Espérate A ver Yo a ti te puedo enviar Un No ¿Te puedo enviar Un regalo? No Joder tío Es que me piden muchísimo Tío Y Estoy intentando Que a él le mejor A alguien No Si yo tengo Dos Seis vasallos Este de aquí Es un vasallo importante Influencia Y habrá que ganárselo Cosas tontas Que se me olvidan Por hacer Diecisiete Vamos perdiendo Y ahora Todo el mundo Vamos a ver Esto también Por aquí Fuerza P-p-p-p-p Construcción Tiempo Hay que ir aquí A avaricioso Administrador Justo Justo lo del arquitecto No me interesa demasiado A ver Arquitecto Administración Más dos Tiempo de construcción De edificios Sí Pero no No me estoy centrando En eso Entonces Exigir pagos Por anzuelos Puedes usar La conjura De reivindicar El trono Contra tu señor Esto a lo mejor Sí Esto sí A lo mejor Me puede interesar Bastante No sé Qué hace ahí La verdad Tendría que Se halla en diplomacia En el área De diplomacia Eso Chicos Vamos a ver Si luego Me hacen caso Doscientos cincuenta Doscientos Prematuramente Me asegura Que la vida Es así Pero su mano Se detiene Sobre su miel No estaba destinada A nacer Está en la nueva No Creo que no No lo sé Vamos Cuarenta Cincuenta Venga Vámonos Todos Todos Y cuando digo Todos Es todos Aliado ¿Aliado? Tío ¿Por qué Mi aliado No pasa ¿Por qué ¿Por qué pasa De mí Mi aliado? ¿Por qué ¿Por qué pasa De mí? ¿Hola? No me lo puedo creer Que vamos a perder La batalla No me lo puedo creer Tío Esto No me lo estoy Esto Esto no me lo espero Tío No me lo esperaba Esto Pero tío ¿Qué ¿Qué haces Ahí parado? Espérate Si es que No sirve de nada Espérate Vámonos Para acá Que yo Que estamos Perdiendo aquí Porcentajes Por 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 Segundo Y es que Me estoy Quedando Flipado ¿Vamos? Me estoy Quedando Flipado Tío Yo esto No lo entiendo Normalmente La La Yante Te sigue ¿No? Ah Ahora sí Vamos a ver Si yo hago así Ahora ya ¿Me seguís O no? ¿Qué pasa Tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está así? A ver Él es Considerada Por mucho Un ejemplo De virtud Su conducta Es sin tacharla Esa Mira El fervor Aumenta Venga Vamos Al ataque No Pero ¿Por qué te quedas Ahí parado? No lo entiendo ¿Por qué te quedas Ahí parado? Y ahora estos Se quedan parados Tío No lo entiendo Al ataque Quillo Vamos Que ya Ya van por el 2% No me lo puedo creer Tío Vamos a perder Una batalla Vamos a perder Una batalla Porque somos Tontos Tío Ahora 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 parece Que va a hacer algo Confiado 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 es bueno Sí Sí No está mal Satisfecho Y Está bien Está bien Está bien Está bien Venga va Por favor Que ya vamos Por el menos 2% No te pares Ahí Esto es imposible Tío Esto Esto De verdad Que yo Es que yo No sé hacer nada Tío De esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos No me lo explico La mala suerte Que yo estoy teniendo En este juego Por favor Por favor Por favor Que os necesito Ya Vamos Todo el mundo Aquí Eso Equilibrado Por lo menos Ahí 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 Joder Lo que me ha costado Traerlos Tío Desde la otra punta Del mapa Tío Madre mía Lo que nos ha costado Eh Y ahora Sí Mi hija Vale Vale Mi hija Ha dado A luz O una hija Esta es mi hija Vale Y entonces ¿Cómo se va a llamar? Margarita Tío Margarita Ya no sé Si le había puesto Un nombre así Vale Ya Ellos ya se han quedado Ya bastante más tocados Vale Ahora nosotros ya somos 6.000 Y ellos son 2.000 Vale Ahora Ahora sí Vale Ahora sí Aparte de que todo su territorio Está conquistado Van a tener bastante malestar Eso le va a hacer bastante daño En todos los aspectos De Jugables Y nosotros Ya nos vamos a hacer Al fin Con la capital Bien Ahora Ahora yo creo que se van a ir Estampando Poco a poco Vale Son 5 Aquí somos bastantes Bueno Estampándose Estampándose Lo que se dice Estampándose Estando aquí arriba Porque le da el beneficio De la defensa A ellos En vez de a nosotros Mira que ellos están viniendo de fuera Y nosotros estamos supuestamente aquí Eh No hagas tonterías Eh Espérate No hagas tonterías No hagas tonterías Vale Van a hacer tonterías Bueno El que he hecho la tontería Es yo a lo mejor Porque Ellos mismos han podido Pero bueno Viene bien Viene bien Haberles dado Otro Otro Coscorronazo ¿Cómo vamos con el tema De la facción peligrosa? Bueno El ultimatum No sale Para No sale Ah Ah pues sí 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 Aceptar Vale A mí nadie me amenaza Sí 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 Se han Se han sublevado Sí 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 Se han sublevado Tío ¿Dónde están? A todo esto Guerra de liberación No creo que podáis Contra nosotros Pero vosotros Intentadlo Jefe de espías El jefe de espías Un 8 Un 10 Este Pues mira Pues mi esposa Va a ser mi jefe de espías Este ejército El mío No Se está yendo Bueno Es que yo Vamos a solucionar Vamos a solucionar Los problemas De uno en uno Uy aliados Uy aliados ¿Qué me estás contando De aliados? ¿Y esto? Espérate ¿Y esto? ¿Por qué tú te vas a meter En una guerra Que no te interesa? No lo entiendo Tío ¿Cómo se han podido meter? Fue Pues aquí vienen Aquí vienen No me lo puedo creer Tío Que Me interesa muchísimo Terminar ya esta batalla Por favor Os lo suplico Ya 400 Vale 100% Esta batalla Ya está terminada Imponemos la exigencia Esto ya es nuestro ¿Vale? Y nosotros seguimos aquí Teniendo un problemón Llamado Llamado ¿Qué? Tío Ostras ¿Pero quiénes son estos, tío? ¿Y por qué están aquí? A ver Pero a ver Vamos a ver Yo esto no lo entiendo ¿Con quién me estoy peleando? Yo Yo no sé por qué Me estoy peleando Con alguien, tío Pero creo que voy a perder Que voy a perder, tío Que voy a perder Pero es que no he hecho nada, tío Que no sé quiénes son Estos tontos pollas, tío ¿Cómo puedo quitar Una batalla de estas, tío? No puedo No puedo A ver Ir allí No, no No me interesa ir allí Necesito que os vayáis, tío De allí Qué tonto Poyas sois, tío De verdad, eh 65 Voy a perder yo ahora dinero Anda Impresiones mejoradas Venga No me jodas, tío Venga A ver Ya tengo que llamar a mi aliado Entonces Este de aquí me está ofreciendo Mil y pico Y Y este no puede Porque Por eso mismo Joder No Mi aliado No Corre Que no voy a invertir en nada Pero si no ves que no No ves que nos vamos a quedar aquí En las chustisis En las chustisis Nos vamos a quedar No sé cómo puedo Ya ha pasado esto, tío De verdad No, tío Mis aliados también Están sufriendo mucho, tío No Cómo pues ya ha pasado esto, tío Somos 2.600 Frente a 2.500 En teoría No tendría por qué pasar esto Es que ha sido una batalla Tras otra, tío No Unámonos otra vez Por favor Va, están yendo por la capital, tío Muy fuertemente No No Pero ¿Quién pollas? ¿Quién pollas? ¿Quién pollas? ¿Quién pollas? A ver A ver Vamos a ver Vamos a ser sinceros ¿Cómo es que Un aliado mío, tío? Este aliado mío No lo puedo yo llamar, tío Joder, tío No me había dado cuenta, tío Tío ¿Veis cómo puede ser El juego de cabrón? Que os hace estas putadas tan grandes, tío Que me tengo que buscar otra chati, tío A ver Esta ¿Dónde está? A ver Esta Compañía mercenaria Nada Esta Compañía mercenaria Nada Esta Esta está aquí arriba Y seguro que va a ir a por aquí, ¿sabes? Es decir Que es que Nos van a follar, tío Esta ¿Dónde está? Compañía mercenaria, tío Pero, tío ¿Qué poder tienen los mercenarios, tío? Compañía mercenaria también Sí, sí Yo la cosa que yo no me explico Es cómo unos mercenarios Pueden tener familia Supuestamente aquí En este juego, ¿sabes? Que me vamos a decir Que es la realidad, ¿no? No me extraña, ¿no? Pero aquí sí Aquí se están juntando aquí todos, tío Me van a hacer un buka Que es la capital El caso está en que si yo, por ejemplo Vamos a ver Si yo consigo Hacer esto de aquí Aquí Esto de aquí Si yo me lo pongo Aquí Y si yo le digo Reclutar todos aquí Me sacarán algunos más Tú No, tío ¡Otra rebelión! No, no No, no No, no No, voy a estar Y a mí me deja ir No, no Tío, no Tío, no Es que esto es la Esto es la rebanoscha, tío No Es que ya han capturado La capital De acuerdo Nada, ya está, tío Libre de nuevo Ya no retiene En contra de mi voluntad Y soy libre Disolvemos las tropas Tío, hemos perdido Pero en verdad No hemos perdido Ningún tipo de No hemos perdido nada En teoría, ¿no? Pero simplemente Que este hombre Bueno, ya está Pocas cosas Pocas cosas Han pasado, tío Oye, yo ya no soy Sí, ya soy el líder Yo ya soy el líder cultural Entonces, en lo del tema De las innovaciones Y demás A ver, ¿cómo vamos? Todo esto está Investigadísimo Vale Todo esto está Investigadísimo Esto por aquí Está Investigadísimo Y esto por aquí Es por donde nosotros vamos Que supuestamente Hemos descubierto 1 De 19 Y no sé cuál es Ah, urbanización Vale, vale, vale Banca Dice Crecimiento del desarrollo Más 10% Vale, gremios Límite del dominio Más 1 Todo eso siempre viene muy bien Derecho divino A ver Se puede reivindicar Varios de tus derechos En una sola guerra Desbloquea el pacto feudal Heráldica 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 Esta 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 En esta En esta En esta En esta En esta Es la que nosotros Tenemos que aquí centrar 100% Heráldica Simplemente por el tema También de los de De la sucesión Una vez que nosotros Tengamos Heráldica Podremos ir Al gran reparto Y el gran reparto Ya es Que la sucesión Recae más Sobre La parte de los títulos Irá a nuestro heredero jugable Y el resto se dividirá Vale, es decir Como que va siempre En beneficio Nuestra Ahora mismo no Vale Como vamos Respecto al tema Del control Vamos Aquí en la capital Hay que Aumentarla 6 añicos Y todo lo demás Está bastante bien Bien Bien, bien Bien Vasallos Nos llevamos Mal Con nuestro señor Nos llevamos Mal Tío ¿Por qué? Antes Nos llevamos Muy bien Con este ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me gustaría Saber ¿Qué ha pasado? Dice Guerra contra la tiranía Del Maharajat No sé No sé cuándo ¿Vale? Estos son los defensores Que son 3.800 Frente a 2.800 2.500 Bueno Vamos a ver Cómo le va A esa guerra Yo No me voy a meter En batalla 1.800 ¿Qué ha pasado También conmigo? Tío Que estos Posiblemente No me aporten Nada ¿Verdad? Anzuelos Anzuelos Y anzuelos Potenciales Por secretos Sobre ti Hasta el no sé cuándo ¿Vale? Revocar Títulos Vale Va a ser mejor Que no No le toquemos Mucho al huevo ¿Vale? Mita ¿Vale? Vale Mi hijo Y heredero jugable ¿Vale? Que dice tan rápido Regateador Adecuado 2 Es una mierda ¿Vale? Es una auténtica Basura Pero bueno Ya está Es lo único Que tenemos Mi tatúa Va a ser Mi futuro heredero Me hubiese gustado Que hubiese tenido Mejor ¿Vale? Vamos a ver Vamos a buscarle A este chico Una buena moza Una buena moza Con una buena alianza Esta Es Una compañía mercenaria Estos son Un condado Vale Vale Son los de ahí arriba Son los de ahí arriba ¿Cuánto me estás dando? 2.000 2.000 2.000 Y me estoy casando ¿Con quién? Con Su hija Y no sé por qué Este heredero No es el suyo principal Pero bueno Ya está La hija La hija ha salido Yo creo que Bastante bien ¿No? A ver A ver Si encontramos Alguna hija A ver Esta de aquí A ver Ah pero esto Tiene pinta De una compañía mercenaria Tío Ah pues no No ¿Y cuánto me has dicho Que Que tenías tú? Uy mira tío Es Atlética Bueno Es el hombre este En verdad Pero bueno Son 600 Es muy poco No me gusta esa alianza Para mi hijo Y hay alguna Que tenga Esta No tiene tierra Pero es más inteligente Me interesa Que tenga Las dos cosas No ¿Qué hago? ¿Acaso con esta? 14 de Si Yo creo que si Venga Ya venga va Que si Que si Venga Consigue 1.000 Uh ¿Por qué? ¿Por qué? Casarse para entrar En la casa Casarse para entrar En la casa Pugnel 800 Casarse en una familia Cercano del Ah Pues ya está Que si La virgen Qué puntazo ¿No? Bueno Está lejos Está lejos De narices Excelente Después Nuestro señor Nuestro señor Está ahora mismo En una batalla Esperemos que le vaya Muy mal Porque ahora Si que le podemos Declarar la guerra Por guerra De independencia Derechos De Estos derechos Vale Nosotros tenemos derechos Sobre eso Eso también se puede ver De esta manera Recaudador Corrupto Asumir el control directo Sobre los impuestos De malaya Vale Perfecto Entonces esto Se completará Dice 16 meses Joder A ver Esto no es mío ¿No? Que si Que si Que ahora Ahora me van a dar Una mierda y media Vale Que si Que me he enterado Que me he enterado Que si Que esta zona Me la voy a intentar quedar ¿Esto de quién es? De este De este Vale Tío Me está dando Un poco de coraje Porque yo tenía aquí Mi 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 Todas Mis levas Y todo Y ahora se me está quedando Todo en una En una pequeña basura Todo se me está quedando En una pequeña basura Eh ¿Y por qué me vas a atacar a mí? En la capital Tío 1500 Tío Pero si Que cojones Hago con 1600 Tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con mis putos Vasallos asquerosos Modificar pacto feudal Son normales Pero ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué me están pagando Tan sumamente poco? Y no me digas Que es por el control ¿Eh? ¿Ves? Normales Y normales Vale Sí Y esto Este de aquí En concreto Que es Uno de los que Vale Bajos Sí Pero que A ver Bajos Vale Me parece bien Pero de cero Tío Que no lo entiendo No lo entiendo Tío A ver Este ¿Por qué? ¿Por qué no estamos Haciendo lo de la influencia Tío? ¿Por qué? Porque pues ya se ha cortado Menos 320 De prestigio Joder Pero ¿Y por qué? ¿Por qué me están atacando A mí? Que ahora luego Eso me va a costar A mí Recuperarlo Tío Señor Hágame el favor Tío Qué vergüenza De señor Tío Fíjate tío Qué mierda Puedo reclamar Vale 2200 Es lo que me pide Pues no tenga Muchos más hijos Vale Este ya Por lo menos Le vamos a caer Un poquito mejor A este buen hombre Le tenemos que educar Le vamos a educar A Margarita Esta es Margarita Vale Margarita Tú te vas a centrar También Pues Lo que viene siendo En el enfoque Tu señor ganó la guerra Sí pero Mi señor A ver Ojo Revocar título No Tío Ha llegado a la conclusión De que no podemos confiar La dignidad y responsabilidad De Pijiti No Tío Señor cabrón Tío Esto es lo que pasa Cuando me tocáis Los huevos Mis súbditos Si vas a empezar A tocarme los huevos De esa manera Tío Te mando a tomar Por culo Tío Te lo juro Vamos a ver Es que sería Meternos en una batalla Tío En el que no podemos ganar Porque es que ellos Son tantísimos Tío Es que son Tres mil ochocientos Tío Tres mil ochocientos Más luego Sus aliados Tres mil ochocientos No Vamos Cuatro mil doscientos Y es que yo Aunque llamara Todos mis aliados Los cuales No lo puedo hacer No puede ser Es que me va a empezar Empezar a quitar Títulos Y no me da la gana Tío De verdad Que es que No me apetece Tío Es que me va a quitar Me va a quitar Mi capital Tío Es que me va a quitar Otra vez Mi capital Tío Si yo Si yo fuese Si yo fuese Si yo fuese También Pues yo digo Pues venga Pues cojo Y a este También le revoco El título Y porque yo No lo puedo hacer Sin que me consideren Tirano Tío Tío Que coraje Me está dando Esto Tío Más que nada Porque es que Tengo aquí Gente Tío Que es que Digo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo A este tío aquí? Revocar título Sigo en tregua Tío Qué mal Qué mal esto Tío Qué mal Qué mal Es que no me apetece No me apetece Cederlo Tío Pero es que No me queda otra Tío Acepto Ya esto Ya no me pertenece A mí Tío Tío Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Venga A ver Dónde se ha ido La capital aquí Tío Ya empezamos Ya empezamos Con las tonterías Tío Y por qué Y por qué Y por qué Estoy tan Jodidísimo Tío Guarnición 73 De 48 Esto lo vamos A aumentar Que es de las pocas Cosas que podemos Hacer Me cago en la Mar tío Con el Mi señor Asqueroso Tío Joder Tío Qué coraje Qué mal Chico De verdad Qué mal Joder Tío Nada Pues ya está Venga Continuamos Pero la verdad Es que esto Me está Me está Sabiendo fatal Me está Sabiendo fatal Fatal A ver Estamos consiguiendo Un derecho Reivindicado Sobre Una cosa Que a lo mejor No me interesa Me interesa A lo mejor Esta Aquí Inventar Los derechos En 5 añicos Esto Pasa a ser mío También 4 de 8 Y todo Y todo Y todo Tiene que ser mío Tío Y yo como mucho Tener Pues eso Alcaldes Tío Pero no 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 tontos A estos Los dejaremos En paz Porque nos cae bien Y punto Y a nuestro señor A nuestro señor Pues ya le podríamos Vamos a aprender El idioma Vamos a ver Si así Podemos hacer Un poquillo De amistad Y nos deja En paz Porque como sería Quitarnos aquí Territorio Se va a hinchar Porque casi Todo en mí Tengo Una Tenía una Una muy buena Una muy buena Zona Tío Alianza no válida Espérate Alianza formada Alianza no válida Por lo cual Ya me he quedado También sin Una alianza No Si Esta alianza Sigue aquí En pie Tras tío Esto se va A la A la chustis Esto se va A la chustis Ha dado la luz A una hija Rosa 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 Esta se va a llamar Rosa Madre mía Madre mía Tío Cómo 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 En esta Es que En estas partidas Que estamos ganando Estamos perdiendo Estamos haciendo De todo Tío De todo De todo Y aquí Nuestro señor Tío Que se ha Asesinato Ya se ha intrigado Contra el Maharaja Ostras Tiene el don De la meritocracia Vale Estoy intrigando Contra Vale Tiranía mensual Menos 15% No Menos 15 Eh Fuerza de la conjura Aprender idioma Más 50% Vale Ahora sí que me interesa Porque estoy intentando Aprender un idioma Para llevarme bien Con el chapurrín Este cabrón Este que hace Aquí Independizado Tío Ah No No está Independizado Vale Vale Qué susto Y estos también Eran muy grandes Y al final Se están quedando Uy Son 7000 Cuando les da la gana Cuando les dé la gana Conquistan el mundo entero Tío Estos qué 2000 4000 1200 200 este reino Este reino Me lo puedo comer yo Y este de aquí 5000 Madre mía Tío Está complicadísimo Tío Me está encantando Esta partida Por eso mismo Porque es que Nunca Jamás Nunca Me había costado Me había costado Tanto Tomar Ciertas posesiones Es que Es que Me lo están Arrebatando Me lo están Quitando Me lo vuelven a dar Increíble Tío 150 Para hacerle Un regalo Quiero caerle bien Quiero caerle bien Porque luego Lo que yo también quiero Es tomar la decisión Petición del señor Pero es que Me falta Me falta también A ver Tengo alguna penalización Diplomacia Menos 1% Pero bueno Más 10% De otro Eso no me preocupa A mí Tanto Me preocupa más Esta donta Poyas Tío Que también Me está haciendo Aquí la vida Imposible Que es A la que me estoy Intentando ganar ¿O no? No, no me estoy Ganando a nadie Tío ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no me estoy Ganando a nadie? No lo entiendo ¿Por qué se me quitan? No lo entiendo Pero si este muriese Malicia Dinástico No Malicida Vale Esto es que ha matado A alguien de la familia ¿No? 2.800 Tío ¿Pero tú crees que Nosotros vamos a ganar algo? Tío Tío Vamos a ver Somos 2.500 Contra 2.600 Estos son los atacantes Y dice ¿Qué? Derecho De Sobre el RAJ De Paranduyum A ver Que yo me aclare De qué va Esta batalla Que te pares Te digo ¿Quiénes son estos? Tío ¿Dónde están? Eran parte de ti Ostras Tío Que se están Sublevando Vasallos tuyos Como me ha pasado a mí Me siento súper identificado Pero a la vez Es que tío De verdad Es que no te puedo Echar un Ahora Y encima Han contratado Mercenarios Tenían pasta Encima Tienen pasta Tío No me voy a meter En la batalla Vas a perder Vas a perder ¿Por qué? 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 Ay, Dios mío Tío Ay, tú has matado A no sé qué Y la bruja Se une A tu corte Nada Nada Vamos a ganar Cositas lindas Qué mal Qué mal Qué mal, macho Qué mal No poder hacer nada Tío Tener un rey cabrón Que veis que me acaba De quitar una De mis mejores partes Tío ¿Y esto? ¿Esto cuánto le falta? Si es que Qué mal, tío Qué partida más fea La de hoy, tío No me ha dado tiempo Lo único que ha sido Ha sido ganar una cosa Y perder otra No me parece bien No me parece bien Tío Hubiese estado mucho más contento De otra manera A ver A nuestro rey Vamos a Enviarle un regalito Acá vemos algo mejor Que preferiría haberlo gastado De nombres Pero es que Tal y como están las cosas Que es que dice así Me pueden quitar cualquier tierra Si es que yo ya no sé Cual alimentar Hasta las maldivas Ya no son mías Tío Ni las maldivas Son mías Ni las maldivas son mías Ni las maldivas son mías Paso Qué mal, chicos Chicos Muy mal Muy, 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 muy mal Pues chicos Los vamos a dejar por aquí Estamos aquí Pues en una batalla Que vamos a perder Porque realmente No hemos apuntado Para que no nos penalicen Con El nivel de fama Pero Esto pinta Esto pinta chungo, tío Porque es que realmente ¿Cuántos aliados tenemos? Es que tenemos Uno de los aliados Los vamos a perder ahora mismo Y luego tenemos Un aliado de mierda Y luego tenemos Otro aliado Que este es mejor Pero que ya verás tú Qué va a hacer Este Es el único Que nos podría ayudar Pero es que claro Tendríamos que tener Muchísimo más prestigio Bueno, ya está Si es que esto es Esto es así Se convierte En tu rival Vale Entonces vamos a Veintiocho por ciento Tío Todo es una Maldita mierda Vale A ver Serat Se hace tu amigo Y se manta Tiburón Vale Tiburón Se hace tu rival Y pierdo Estrés No Voy a tener que hacer esto Tío A ver Consigo conciliar A ambos vasallos Después no consigo Y perdemos Más setenta y cinco Que es lo más posible Vale Y después Lo otro es que Cada uno pierde Veinticinco Ahora venga Vamos a probar suerte Y ojalá que consigo Reconciliarlo Nada Venga Menos doscientos setenta y cinco Empezamos otra vez Desde cero Venga va Ambicioso Ambicioso Muy buen rasgo Ambicioso Bueno Ambicioso En verdad Para una hermana Que al final Va a heredar algo No sé si era Un buen plan Vosotros Estaros quietecitos A ver si A ver si me gusta Chicos Lo vamos a dejar por aquí Chicos Porque esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Lo que no hay Vamos Vamos a intentar Quitarle a este A este vasallo Un territorio Vale A estos pues Intentaremos quitárselo También a ellos Y ya está Iremos poco a poco Iremos así Vale Pues bueno chicos El próximo día Más y mejor Hasta luego